... ...lleno absoluto en el Real Club Marítimo de Melilla para acoger a Irene Villa... ...autoridades políticas y melillenses han abarrotado la sala... ...para escuchar a la periodista su relato de superación... ...tras una vida llena de dificultades... ...Villa fue víctima de ETA en 1991... ...con tan solo 12 años sufrió un atentado con coche bomba junto a su madre... ...de forma milagrosa ambas sobrevivieron... ...a lo largo de su charla ha contado a los asistentes... ...cómo fue capaz de afrontarlo... ...la clave es superar nuestras propias expectativas. A veces las dificultades y las adversidades son las que nos hacen... ...aprender que somos capaces de mucho más de lo que uno se imagina y piensa... ...yo voy a contar un poco mi trayectoria... ...y todas las cosas que he ido pasando y superando... ...que es lo que me han hecho ser la persona que soy... ...y que somos lo que nos ocurre, cómo lo afrontamos... ...y que da igual lo que te pase sino tu sonrisa... ...y tus herramientas que todos tenemos... ...ese potencial maravilloso de optimismo, de lucha y de superación". Villa también es escritora, tras su éxito Saber que se puede... ...donde relata cómo fue superándose día a día tras el atentado... ...ha explorado nuevos estilos como la novela... ...y sigue con nuevos proyectos en mente. La verdad que me ha gustado lo de la novela, tengo dos novelas... ...Nunca es demasiado tarde y como es sólo para las flores... ...y bueno esta es mi vida, la historia de mi vida que... ...bueno mucha gente la conoce pero que además hablo de Melilla también... ...de cuando estuve aquí, pero sí que quiero seguir escribiendo... ...para transmitir cosas positivas y pensamientos positivos... ...que ayuden e historias que sean inspiradoras. La conferencia organizada por la Viceconsejería de la Mujer y Juventud... ...es una de las actividades desarrolladas en el marco de la programación... ...en torno al Día Internacional de la Mujer.